bueno amigos bienvenidos este vídeo va a ser súper 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 corto y seguramente llegaron acá porque les ha pasado que se les han conectado personas indeseables en sus sesiones de MIT les voy a mostrar la manera fácil y rápida para sacarlos de la sesión para expulsarlos así que es como cuando le dice a los estudiantes en el colegio se me sale el salón listo entonces que se hace vamos a cada donde está el usuario le damos en la flechita hacia abajo y le decimos este círculo con un menos que se llama eliminar de la reunión le doy clic ahí quitar a este personaje nunca más podrá ver unirse esta reunión ok le doy en quitar y se fue desapareció ya no está por arte de magia y así sacamos a sus personajes indeseados de la clase y esto nos funcionaría únicamente para este enlace que estamos utilizando en este momento con MIT si les fue útil les agradezco por un me gusta al vídeo suscribirse al canal comentar dando las gracias y eso es todo un vídeo muy corto hasta la próxima llegamos al final de este vídeo muchas gracias por haberse quedado hasta el final también les agradezco por dejar algún comentario diciendo gracias con eso me sería suficiente aunque si le dan clic a la publicidad también sería muy feliz le dan me gusta se suscriben al canal porque ya vamos creciendo casi al doble como estábamos en el año 2019 en el canal y mi meta es continuar creciendo con el canal entonces les agradezco mucho por su interacción y también si están interesados en saber cómo conseguir descuentos en rapi cómo conseguir descuentos en wish con unos códigos como conseguir descuentos en aliexpress y también cómo pueden ganar cripto moneda simplemente viendo vídeos lo pueden ver en la descripción de este vídeo y hasta la próxima